¡Muy buenas Atléticos! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en The Padres a Hijos. Soy Dani y como ya todos sabéis, mañana, lunes, en el Metropolitano, a las 9 y media, comienza la Liga EA Sports para el Atlético de Madrid. Con ese Atlético de Madrid, Granada Club de Fútbol. Hoy volvemos con las previas al canal. Ha pasado muchísimo tiempo, espero que no se me haya olvidado hacer alguna previa. Pero lo importante es que mañana empieza el fútbol otra vez para el Atleti. Ya ha empezado obviamente la jornada en el día del viernes pasado. Y la verdad es que hay muchas ganas de ver al Atlético de Madrid de vuelta. Es verdad que ya lo hemos visto en pretemporada. Ha dejado sensaciones quizás divididas para muchos. Porque hay algunos que quizás esperaban más. Otros, como yo, por ejemplo, creo que han sido una buena pretemporada para ver algunas cosas. Y que ha dejado buenas sensaciones a algún que otro partido. Pero ya hay ganas de que empiece la temporada oficial y empiece la Liga con este Atlético de Madrid-Granada. En esta previa, como solemos hacer para los que seáis un poco nuevos, vamos a ver cómo llegan ambos. Es decir, por ejemplo, ahora que es la primera jornada, en vez de poner la clasificación, porque lo veo un poco tontería. Vamos a ver los fichajes que ha hecho el Granada. El último partido de amistoso que ha jugado Granada con que once lo ha hecho. Que once probable puede sacar mañana Paco López. Y por parte del Atlético de Madrid vamos a ver imágenes del entrenamiento de hoy mismo, que es el entrenamiento más cercano. Y el once que ha ensayado, que la verdad es que tiene una novedad bastante importante conforme venía entrenando el Atlético de Madrid en las últimas sesiones. Así que, sin enrollarme mucho más, comenzamos con la previa. No sin antes recordaros que tenéis disponibles los parches de Padres a Hijos. Aquí tenéis el modelo, los precios. Si estáis interesados podéis contactarnos por correo electrónico de padresahijoscontacto.gmail.com También por Twitter, por Instagram. Estaremos siempre atentos a lo que nos pidáis conforme a los parches. Una vez dicho esto, comenzamos con esta previa del primer partido de la Liga de Asports para el Atlético de Madrid. Y aquí vemos el once último del Granada en el último partido amistoso que ha hecho este verano. Ese Almería 1, Granada 0. Yo creo que es un partido en el que nos podemos fijar en varias cosas porque es un partido donde se enfrentaron dos equipos de primera división. Donde yo creo que el Granada ya alineó un once que puede parecerse bastante. Ahora lo veremos al que puede sacar mañana. Como he dicho, la clasificación ahora ve un poco tontería ponerla porque es la primera jornada. Todavía faltan muchos partidos por jugarse. Ya la pondremos en próximas previas. Así que nos vamos a fijar en el mercado que ha hecho el Granada. Para poner un poco en contexto cómo llega el equipo granadino. Porque es verdad que vuelve a primera división después de un par de años. El año pasado estuvo en segunda. Y ascendió directamente a primera división a partir de la liga anterior. Así que vamos a ver esos fichajes del Granada. Como bajas se han ido. Paul Lozano, Erick Cavaco y Jonathan Silva han terminado sus sesiones. Paul Lozano se va al español. Erick Cavaco vuelve al Getafe al igual que Jonathan Silva. Jorge Molina se ha retirado. Kini ha terminado el contrato y se ha ido al Olimpiakos. Igual que Rubén Rochina que no se ha ido al Olimpiakos pero es que ha terminado el contrato. Busek y Pepe Sánchez se han marchado. Traspasados a Pasos, Refereira y a Ibiza respectivamente. Y por último Isma Ruiz ha terminado el contrato y se ha marchado al Córdoba. Ha vuelto de cesión en cuanto a las altas Antonin Cortés procedente del Anortosis. Y en cuanto a los fichajes, en cuanto a las altas Weisman. Pues finalmente es traspasado al Granada procedente del Valladolid. Es verdad que el año pasado estuvo cedido pero ha ejercido esa opción de compra por 3 millones y medio. También otro fichaje ha sido el de Famara Diediu procedente del Alania Sport. Jesús Vallejo, central del Real Madrid, ha sido cedido este año también al Granada. Les recordamos yo creo todos de ese partido de debut ante el Atlético de Madrid. Donde Joao Félix hace un golazo y Vallejo sale bastante perjudicado en la foto. Gumbau ha llegado libre procedente del Elche. Tiene pinta de ser un fichaje bastante importante para la próxima temporada. Igual que Gonzalo Villar que llega procedente de la Roma por 1,5 millones de euros. Y Wilson Manafá llega del Oporto para reforzar ese lateral derecho. Ha llegado libre. Con todo esto aquí vemos el once. Como digo que alineó en su último partido ante el Almería. O sea derrota donde como digo parece que puede sacar un once parecido. Sobre todo la defensa yo creo que se va a quedar igual ahora lo veremos. El centro del campo sobre todo Sergio Ruiz parece que va a ser el titular en el centro del campo. Y luego arriba hay bastantes dudas. Ahora veremos, bueno de hecho lo voy a poner ya esa alineación probable. Porque como digo hay dudas en la portería en el centro del campo y arriba en la delantera. Ferreira o Raúl Fernández pueden ser los dos porteros. Todavía hay ciertas dudas. Ferreira es verdad que jugó el anterior partido amistoso. Así que quizás parte con un poco de ventaja. En la línea de cuatro va a ser la misma que en el partido amistoso según se prevé. Con por cierto Ricard Sánchez exjugador del Atlético de Madrid. Canterano del Atlético de Madrid. Que algunos le recuerdan también de algún partido de Copa del Rey. Pues finalmente se fue al Granada. Creo que estuvo cedido en el Lugo. Volvió al Granada. Y la verdad es que el año pasado fue importante. Y parece que puede partir también como lateral derecho titular para este primer partido de Liga del Granada. En el centro del campo o Gumba o Bodiger pueden acompañar a Sergio Ruiz en la sala de máquinas. Hay otra duda en la derecha con Brian o Antonio Puertas. Veremos a ver quién parte con ventaja. Y arriba está Callejón. Está Omar Odión. Y esa es la duda. Melendo parece claro media punta. Uzuni que es una de las grandes estrellas de Granada partirá con ventaja por la izquierda. Es un 4-2-3-1. Pero es verdad que puede asemejarse a veces a un 4-3-3. Con Gumba o Bodiger como un pivote. Sergio Ruiz un poco el interior más clásico. Y Melendo partiendo un poco de media punto pero también retrasando su posición para ser otro de los interiores en ese 4-3-3. Aunque partirá incluso al principio como un 4-2-3-1. Para este partido el Granada. Paco López no va a poder contar con Weissman que no está inscrito. Ni Alberto Perea que tampoco está inscrito. Además Weissman está lesionado. Tiene molestias musculares. Raúl Torrente también tiene una lesión que no le permite jugar esta primera jornada. Víctor Meseguer y Alberto Perea. Aunque Alberto Perea no va a poder jugar por no estar inscrito. Pero Víctor Meseguer sí que es verdad que tiene trabajo al margen. Veremos a ver si llega para ese partido ante el Atlético de Madrid. Y Jesús Vallejo y Antonio Puertas sí que es verdad que tenían algunas molestias. Pero parece que podrían jugar. Aunque de los dos parece que Puertas tiene más posibilidades de ser titular en el partido ante el Atlético de Madrid. Antes de ir con el Atleti. Bueno si os está gustando esta previa. Podéis dejar un like. Dar al botón de suscribirse y a la campanita. Para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeos de padres e hijos. Y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Antes de ir con el once ensayado en el día de hoy. Vamos a ver imágenes del entrenamiento. Imágenes subpublicadas por Pedro Fullana. Donde no hay grandes novedades. No han vuelto a estar ni Molina, ni Jiménez, ni Reinildo. Por esas lesiones se perderán el inicio de liga. También se lo va a perder Witzel. Por cierto que tras ver una tarjeta roja en el último partido de la anterior liga ante el Villarreal. Se pierde esta jornada uno. Y quizás lo más interesante del entrenamiento ha venido con el once ensayado. Que vamos a ver ahora mismo en pantalla. Aquí lo vemos. Es un once que es muy similar al que venía ensayando Simeone en los últimos entrenamientos. Pero con un cambio clave yo creo en la defensa. Oblak en portería. Azpilicueta. Savic y Hermoso en línea de tres. Aquí es donde viene el cambio. Porque había probado con Soyuncu casi toda la semana. Pero finalmente en el entrenamiento de hoy se ha decidido por Azpilicueta. Veremos a ver por quién se decide finalmente en el partido oficial de mañana lunes. Marcos Llorente en el carril derecho. Carrasco en el carril izquierdo. Coque de Paul y Lemar en el centro del campo. Arriba Griezmann y Álvaro Morata. Quizás también llama un poco la atención que Marcos Llorente sea el carrilero derecho. Porque también habían salido informaciones de que Riquelme partía incluso con ventaja para ser titular en esa posición. Sin embargo, según indica Walter Zimmermann en el mundo deportivo, Llorente va a comenzar como carrilero derecho esta temporada. Porque Simeone cree que sus otros posibles sustitutos, el posible sustituto de Nahuel Molina, que es el carrilero derecho titular. Los sustitutos suyos como son Azpilicueta y Riquelme aún carecen de la experiencia suficiente para iniciarse en ese papel, en el carril derecho. Es por eso que ha elegido a Marcos Llorente en quien confía para esa posición. Hay que decir que el centro del campo también parece bastante cerrado para Llorente. Porque de momento Coque y Depol sobre todo han hecho una muy buena pretemporada. Al igual que Lemar. Y yo creo que ese centro del campo es el titularísimo a día de hoy. Con Coque, con Depol y con Lemar. Falta por ver obviamente cuál es el fichaje en el pivote. Hoiber es el preferido. Si finalmente llega quizás podamos ver para próximos partidos a Coque de interior y a Hoiber como pivote. Pero de momento hasta que no llegue ese pivote, Coque, Depol y Lemar es el centro del campo titular. Marcos Llorente, como digo, partirá en ese carril derecho. Carrasco en el carril izquierdo. A pesar de las dudas que hay sobre su futuro, sigue siendo importantísimo para Diego Pablo Simeone en la delantera. También había dudas porque ayer, si os acordáis el vídeo que subimos, si no lo habéis visto dejaremos una tarjetita. Comentábamos el 11 ensayado hace un par de días. Y también había ciertas dudas entre Morata y Memphis. Pero parece que hoy ha entrenado con Morata y Griezmann. Y Álvaro Morata serían la dupla de atacantes en el partido de mañana. Quizás hay cambios de última hora, quizás entre Memphis. Pero parte con ventaja Morata por encima del neerlandés. Así que Morata volvería a ser titular en el Atlético de Madrid. Y como decía antes, la principal novedad en la línea de atrás es la de Azpilicueta. Venía probando con Soyuncu. Incluso, Soyuncu estaba entrenando como titular sin ser inscrito aún en el Atlético de Madrid, en la liga. Pero finalmente ayer, como ya comentábamos, ya fue inscrito hace un par de días. Y Soyuncu puede jugar perfectamente. Sin embargo, ha probado hoy con César Azpilicueta en una alineación en la que quizás sorprende un poco. Porque Soyuncu partía con ventaja. Pero Simeone se ha decidido en esta última prueba con César Azpilicueta. Por cierto, hay que decir que Olak llega al 100%. No ha tenido ningún problema. Es verdad que ha trabajado al margen en alguna que otra ocasión en esta pretemporada. Pero parte con ventaja para ser el portero titular en el Atlético de Madrid. Obviamente, si está sano, Olak es titularísimo. Y de momento está al 100%. Él también lo ha asegurado. Así que no hay ningún problema con Olak. Y de hecho, hay bastante alivio en el Atlético de Madrid. Por lo demás, creo que es un once que ya casi todos conocemos. El resto del equipo, pues la verdad es que en el banquillo hay muchas piezas muy importantes. Está Memphis, está Riquelme, Samuel Lino, Pablo Barrios para el centro del campo. En defensa, es verdad que están las bajas de Jiménez, de Molina, de Witzel, de Reinildo. Pero por lo demás, pues parece que este va a ser el once titular para el primer partido de liga ante el Granada el próximo lunes. Sin más, creo que no me dejo nada más. Si queréis comentar vuestra opinión sobre el once, podéis dejarlo ahí en la caja de comentarios en YouTube. Vamos a ver la rueda de prensa de Simeone. Que es la primera rueda de prensa que podemos ver de esta temporada. Aquí la tenemos ya. Donde, bueno, ha hablado sobre todo de cómo llega el equipo. También creo que le habrán preguntado sobre los fichajes. Así que vamos a ver ya esta rueda de prensa de Diego Pablo Simeone. Como digo, la primera que podemos emitir aquí en De Padres e Hijos de la temporada. Mañana empieza una nueva temporada. Siempre con la ilusión que genera volver a competir. Volver a ver a nuestra gente. Volver a estar en nuestro estadio. Y en consecuencia de tu pregunta, lo veo al grupo bien. Cada uno, obviamente, interpretando los lugares que tienen. Sabiendo que el mercado está abierto hasta el 1 de septiembre. Y en consecuencia, siempre puede pasar algo. Hoy no, mañana por ahí sí. Así que hay que estar con, como siempre decimos, con la alerta del plan A y el plan B a las posibilidades que puedan aparecer. Inesperada, claro, ¿no? Bueno, la rueda de prensa ha empezado así. Cortada, la verdad. Aquí subida en el YouTube oficial del Atlético de Madrid. Pero supongo que sería también cómo está el equipo. Cómo ve Simeone al equipo. Yo la verdad es que coincido con Simeone en que creo que el equipo de momento está bien. La única duda está en ver qué ocurre en el mercado de fichajes. No debería haber muchos movimientos más, a lo mejor. Porque quizás, en cuanto a las ventas, sí que es verdad que puede ser algo movido. Pero no suenan muchas ventas más allá de las de Joao Félix. Quizás Yannick Carrasco. Porque en el centro del campo siempre se ha hablado de Saúl y de Lemar. Pero de momento no han llegado más noticias sobre posibles bajas. También en la defensa se ha hablado de Savic y de Hermoso. Pero yo supongo que con la salida de Mourinho cedido a Zaragoza. No creo que debería haber muchos movimientos más. Y quizás, cuando se dé una salida, quizás la de Joao Félix, pueda llegar el pivote deseado, que es Joivier. Ahí es cuando yo creo que la plantilla ya estará completa. Una plantilla larga. Ya en el vídeo de ayer comentamos esos 25 jugadores que partirán también para empezar la temporada. Pero, como Simeone, yo la verdad es que, como todos, yo creo que deberíamos estar. Bueno, con lo del mercado hay que estar algo asustados, yo creo, porque puede pasar de todo. En el Atlético de Madrid ha pasado de todo siempre. Ya en los últimos días de mercado de fichajes. Y este verano puede ser algo parecido. Veremos a ver qué ocurre. Y también, esto da para debate, ¿no? Se deberían cerrar los mercados de fichajes el día antes o unos días antes de empezar la liga. Para muchos debería ser así, porque así no se desvirtúa tanto después la temporada conforme los fichajes de última hora. Pero bueno, ya esas son las normas y habrá que adaptarse también en el Atlético de Madrid a este final de mercado de fichajes. Hola, Diego. El equipo jugó muy bien la segunda parte de la temporada pasada. Más o menos habéis estado hablando de que lo ideal sería mantener eso. ¿Tú cómo lo ves? ¿Ves al equipo ahora mismo capacitado para mantener eso? ¿Cómo son las sensaciones que tienes? Bueno, creo que los amistosos fueron marcando un poco la línea que estamos buscando. No alejarnos de lo que hicimos en el final de temporada pasada y confirmando en el día a día en el campo, ¿no? Porque más allá de las palabras, lo más importante es el juego. Y mañana vamos a competir con un equipo que recién asciende. Y obviamente tiene la ilusión de mantener la categoría y competir bien, que seguramente lo hará. Y con las dificultades siempre que tiene el inicio de temporada, ¿no? El cansancio, todavía los equipos no terminan de estar del todo bien. Los viajes preparatorios en las pretemporadas. Y bueno, iremos conviviendo con todas esas situaciones que seguramente a partir de mañana aparecerán. Pues la verdad es que el equipo, yo creo que la idea está clara, ¿no? Que el equipo siga jugando como venía jugando al final de la temporada anterior. Es verdad que vimos a un muy buen Atlético de Madrid y la idea, yo creo, principal de Simeone y del resto del cuerpo técnico es seguir con esa táctica, con ese planteamiento de juego. Y porque funcionó bastante en Liga, se terminó tercero sin demasiada complicación. Y ahora, con los fichajes, con ya la temporada empezada desde cero y empezada desde cero en Liga, en Champions y en Copa del Rey, pues si se puede dar continuidad a este dibujo, a este planteamiento y funciona mejor que mejor. Si llegamos a competir por los títulos con este planteamiento, será también mucho mérito de Diego Paolo Simeone. Hola Diego, Pedro Follana de la cadena SER. Viendo un poco cómo están el resto de equipos, ¿ves a alguien por encima del resto para aspirar al título de Liga? En comparación con Madrid, Barça, Atlético de Madrid, ¿cómo ves a tu equipo? Bueno, creo que es exageradamente pronto para poder opinar de algo, porque ni siquiera han jugado todos los equipos. Pero está claro que el fútbol español siempre tiene la misma tónica, de tener buenos futbolistas, buen juego casi todos los equipos. Y después la contundencia hará que los equipos estén más arriba o más abajo. Las áreas terminan definiendo las temporadas y bueno, ahí buscaremos nosotros a ver si podemos estar fuertes. Bueno, nuestra opinión aquí en De Padres e Hijos ya la conocéis, de muchas veces que la hemos repetido. A nosotros nos parece que nos falta un delantero, un 9 más top que Álvaro Morata, quizás para competir. Se ha demostrado que cuando Simeone ha tenido un 9 muy, muy bueno, como Luis Suárez, como Diego Costa, se ha ganado títulos, se han ganado ligas incluso. Y la verdad es que quizás es ese pasito que falta para terminar de saber que se puede competir a 100% por la liga. Yo creo que la plantilla da para competir, tanto por la liga como por la Champions. Veremos a ver también cómo empieza esta temporada el equipo de Diego Pablo Simeone. Y sobre todo también fijándonos en el resto de competidores, el Barça es verdad que yo creo que está haciendo buenos fichajes. Es verdad que tiene el problema de ciertas inscripciones, pero yo creo que también parte incluso quizás como favorito para ganar la liga. Sobre todo después de saber esas lesiones en el Madrid, la de Courtois sobre todo, con esa rotura de ligamento, que es una baja muy, muy, muy sensible. Yo creo que es quizás capital esa baja para saber cómo puede quedar la clasificación, aunque es muy pronto. Y llegar a Kepa, que para mí es peor portero obviamente que Thibaut Courtois. Y luego lo de Militao, que ayer también se lesionó en el partido ante el Athletic Club. Decían que tenía mala pinta. No sabemos de momento qué hay, pero si es una lesión grave, también es otra baja importantísima. Y veremos a ver qué pasa con Mbappé también, con el Real Madrid, porque quizás es una clave para el título de liga. Pero se está hablando ahora mismo de una posible renovación incluso en el Paris Saint-Germain. Así que para mí ahora mismo, opinión personal, el Madrid tiene peor equipo que el año pasado. Sobre todo también contando con las bajas de Courtois, de Militao y si no llega Kylian Mbappé. Así que el Atleti ahí quizás se puede colar y puede quedar, pues no sé si segundo, tercero quizás es también el objetivo mínimo. Pero oye, ojalá se pueda competir y ojalá se pueda ganar la liga. Y estemos aquí dentro de unos meses celebrando el título. Sí, mister. El año pasado la temporada fue atípica porque había un Mundial de por medio. Pero tú avisaste y luego se cumplió de que iba a pasar lo que pasó. Este año es una temporada normal. ¿Tú crees que eso va a ser una ficante para conseguir la regularidad, que es lo más importante para conseguir los objetivos? Está claro que la regularidad en fútbol es lo más difícil. Mantener el equilibrio y la regularidad del juego, de la intensidad, del trabajo es lo más complejo. Porque hay muchos partidos durante la temporada y bueno, todos los equipos me imagino que apuntaremos a intentar encontrar esa faceta. Es verdad que el año pasado fue muy extraño con ese Mundial en mitad de temporada. Esta temporada es más clásica, más tradicional. No hay Mundial de por medio. No hay prácticamente nada que pueda evitar que el Atlético de Madrid se desvíe un poco de sus objetivos. Así que esperamos un muy buen Atlético de Madrid esta temporada, yo por lo menos. Y ojalá se encuentre esa regularidad que busca Simeone. Hola Cholo, buenos días. El año pasado el Atlético acabó siendo uno de los más goleadores de la Liga. Algo probablemente insólito en las temporadas anteriores, pero fue muy poco contundente en defensa. Este año se ha reforzado muy bien, habéis fichado tres jugadores que refuerzan esa línea. ¿Da para ser optimista? ¿Da para ser más optimista que el año pasado? ¿O a falta de ese cinco que tú quieres, falta mucho más, poco más o te vale? No, bueno, con el club sabemos dónde está el futbolista que se necesita. Irá en consecuencia de lo que la plantilla marque. Y en cuanto a la primera pregunta, sí, vinieron chicos para ayudarnos en esa faceta. Ilia también como joven está creciendo bastante. Me gustó mucho su trabajo en la pretemporada. Y bueno, nada, al menos ahora tenemos un poco más de recambios en esa faceta del juego ante cualquier posibilidad de ausencia, como por ejemplo mañana, ¿no? Que no va a estar ni Axel, ni Jiménez, que han jugado Axel de Líbero últimamente, y José tampoco. Así que bueno, iremos buscando las alternativas que tenemos. Encontrar la parte importante que tiene este juego, que también es la defensiva, y que en consecuencia, defender bien, potencia todo el ofensivo que puedes tener. Javier. Oye, pues buenas palabras de Simeone hacia Ilias Costis, central canterano del Atleti. Aquí en De Padres e Hijos ya comentamos nuestra información, que gustaba muchísimo tanto a Simeone como al grupo técnico. Así que quizás esta temporada podemos verle más a menudo entrenando con el primer equipo. Y quizás si hay muchas bajas, ojalá que no, pero pueda entrar como defensa. Porque también es una de las alternativas, como dice Simeone, que él maneja. Es verdad que en el mercado, en cuanto a defensas, se ha reforzado bien. Era una posición a reforzar, obviamente, de la temporada pasada, porque en cuanto se lesionaban Jiménez y Savic, que eran muchos partidos, sobre todo a principio de temporada, tenía que jugar Bitzel, que es verdad que había partidos que no lo hacía nada mal, pero hay que tener un defensa o dos más para suplir esas bajas. Se ha fichado a Azpilicueta, se ha fichado a Soyuncu, se fichó a Mourinho, aunque ha salido cedido. Luego también para el lateral está Javi Galán, está Samuel Lino para ese carril izquierdo. Azpilicueta incluso puede servir de lateral derecho. Yo creo que en cuanto al mercado de defensas, se ha hecho muy bien, se han hecho muy bien las cosas. Es verdad que pueden ser nombres que quizás no sean diferenciales para pasar de un objetivo a otro, como es competir o ganar la liga. Pero yo creo que se ha reforzado muy bien, sobre todo en cuanto a si hay bajas. Oye, hay muchos recambios de muy buenas garantías y en ese sentido el Atlético se ha reforzado bien. Es verdad que todavía falta ese pivote. De momento no hay un pivote clásico, un pivote puro, más allá de Witzel, que puede ser centrocampista. Koke es un muy buen futbolista, es un grandísimo futbolista, pero no es un pivote clásico. Yo creo que ahí es donde se está buscando algo más por parte del Atlético de Madrid. Es verdad que Javier es quizás el preferido y quizás puede ser el que llegue al final, pero veremos a ver qué ocurre en el mercado. En cuanto se termine eso, lo del pivote, yo creo que será un buen equipo para competir la liga. Aunque es verdad que, como ya hemos comentado muchas veces, si se vendiese a Morata y se fichase a un 9 más top, yo creo que sería un equipazo mejor aún. Es verdad que todavía falta la salida de Joe Félix y en cuanto salga Joe Félix quizás se ficha a Javier y ya se dé por cerrada la plantilla si no hay más sorpresas en el mercado en cuanto a las salidas. Hola, míster. Al final, el fútbol sabemos que depende de que se entre a la pelotita, que no, hay muchos factores. Pero ahora mismo, antes de arrancar la temporada, ¿a qué se puede comprometer el Cholo Simeone con este Atlético de Madrid? Gracias. A dar el máximo todos los partidos. Ahí está el partido a partido, hay que dar lo máximo en cada partido como objetivo prioritario. Yo creo que sigue siendo el tercer puesto, sobre todo lo que fija el club, lo que fija el Atlético de Madrid. Quedar terceros, pasar de fase de grupos en Champions, hacer un buen papel en la Copa. Pero oye, yo creo que todos los aficionados del Atlético de Madrid tenemos la esperanza de poder ver al Atleti competir hasta en las últimas jornadas. Competir, repito, competir. No ganar, no hay que exigirle a este equipo ganar la Liga, porque yo creo que no es posible exigirle eso. Pero sí que es verdad que competir hasta por lo menos las últimas jornadas con Barça y con Madrid para ganar esta Liga. Y quizás también llegar a fases finales de la Champions League. Última pregunta. Buenos días, míster. A raíz de lo que ha visto en los entrenamientos, luego en la gira, ¿qué destacaría usted, sobre todo, de los jugadores recién incorporados al equipo? Gracias. Que han interpretado bastante bien el juego del equipo, que se están adaptando a las necesidades que obviamente buscamos y que sumamos mucha gente que lo veo bien. Lino, Riquelme, comentaba lo de Ilia, Soyunco, Aspelicueta, Samu, Lino. La verdad que los chicos se han enganchado bien y obviamente necesitamos tener los cinco cambios pronto. Yo le decía ayer que la fuerza está en los cinco estos que pueden entrar y marcar diferencias, porque el equipo es competitivo, porque tenemos buen recambio y que marcará un poco la parte emocional de cómo entren los chicos que les toque no empezar para seguir ayudando a mantener el equilibrio que siempre hemos tenido. Vamos por finalizar la rueda de prensa. Muchas gracias, Diego. Pues está ahí esa rueda de prensa de Simeone, la primera de la temporada, en esta previa del Atleti Granada. Es verdad que ahí también gana mucho el Atleti con muy buenos recambios para las segundas partes. Tener cinco cambios de garantías puede ser una clave, una baza muy a favor del Atlético de Madrid de las segundas partes. Y ahí es donde también el equipo se ha reforzado de cara a tener un buen plan B para Simeone. Así que, bueno, yo creo que hay bastantes esperanzas, hay bastante optimismo en general en el Atlético de Madrid. Mañana hay muchísimas ganas de ver ese Atlético de Madrid-Granada. Es verdad que recuerda un poco a ese primer partido de hace tres años, si no me equivoco, son tres años ya, de ese primer partido de la temporada en la que se gana la Liga ante un Granada al que se gana 6-1. Ojalá se pueda ver algo parecido mañana lunes, pero bueno, estaremos también aquí en Departes Hijos para contarlo. Es verdad que como siempre hacemos los análisis, son justo al final del partido, al acabar el partido, en lo que volvemos, grabamos el vídeo también en Twitch y lo subimos a YouTube. En este caso no va a ser así porque hay problemas de transporte, también llegaré bastante tarde a casa, entonces se pospone un poquito el análisis de este Atlético de Madrid-Granada para el martes. Veremos a ver a qué hora se sube, pero será en directo en Twitch. Así que os esperamos al día siguiente de ese Atlético de Madrid-Granada para comentar con todos vosotros el partido. Y ojalá que sea con una victoria. Así que nada, yo creo que aquí podemos cerrar este aprevia del Atlético de Madrid-Granada. Muchas gracias a todos por haber visto este vídeo. Pronto estará ya Diego de vuelta, no os preocupéis. Y nada, podéis dejar en comentarios qué os ha parecido esta aprevia, qué opináis de la rueda de prensa de Simeone, de cómo llega el Atleti, de cómo llega Granada a este partido, si tenéis optimismo de cara a esta nueva temporada en la Liga. Así que nada, dejadnos las redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, perdón, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Un saludo.